Hola, ¿cómo están? En este vídeo vamos a desarrollar una API REST utilizando Node.js y el framework Fastify. Esto es lo que vamos a obtener. Acá tenemos una API REST para operaciones de crudo y podemos realizar las clásicas operaciones utilizando los métodos GET, POST, PUT y DELETE. En este caso estamos consultando datos desde una base de datos con MongoDB y en este caso lo vamos a hacer de forma local. Ahora les muestro todo lo que vamos a utilizar y enseguida hacemos las pruebas. Tenemos que tener instalado Node.js. Actualmente tengo la versión LTS. En general siempre utilizo esta. Luego este framework maravilloso. Ya vamos a ver de qué se trata. Igual les adelanto que es muy fácil de usar y es muy parecido a Express. Y finalmente tener instalado MongoDB. Es decir, para poder tener una base de datos MongoDB, necesitamos tener un servidor de MongoDB y un cliente. Yo les voy a explicar cómo se instala todo esto, pero de igual manera desde la página de MongoDB ya descargamos tanto el servidor como cliente. Es decir, MongoDB Compass. Una vez que tenemos todo, vamos a pasar a nuestro proyecto, a instalar todo. Miren por ejemplo el archivo que nos muestra toda la configuración del proyecto, package.json. Miren las dependencias. Solamente tengo Fastify y Mongoose, que es un ODM para manejar las bases de datos utilizando Mongo. Así de sencillo. Luego vamos a utilizar una estructura del tipo modelo vista controlador. Ahora les explico todo. En el canal, vamos un momentito al canal. Tenemos videos para los que quieran instalar MongoDB desde cero. Para los que no quieran instalar MongoDB en su PC, lo pueden hacer utilizando MongoDB Atlas. También en el canal hay videos acerca de cómo crear la cuenta, cómo configurar un clúster, cómo crear la base de datos. Todo, absolutamente todo. También hemos realizado proyectos utilizando Node.js y en su mayoría utilizamos como framework express. Bueno, en este caso vamos a utilizar uno nuevo. Y ahora vamos a ver de qué se trata Fastify. Muy bien. La página oficial nos dice el framework rápido y de bajo costo para Node. Por lo menos esta es la definición. Y también nos dice que un servidor eficiente implica un menor costo de infraestructura, una mejor capacidad de respuesta y usuarios satisfechos. ¿Cómo puede manejar eficientemente los recursos de su servidor sabiendo que está atendiendo la mayor cantidad de solicitudes posibles sin sacrificar validaciones de seguridad y desarrollo práctico? Bueno, esta es la pregunta que nos hace y la respuesta es ingrese al mundo de Fastify. Es un framework web altamente enfocado en brindar la mejor experiencia al desarrollador con la menor sobrecarga y una potente arquitectura de complementos. Vamos a ver acá un momentito. Acá no se preocupen por todo este código. Son ejemplos. Vamos a ver qué tan rápido es. Nos muestra que unos benchmarks. Nos explica cómo lo realizaron y de qué se trata. Pero miren, los compara con Coa Express Restify Happy. Además podemos ver que nos ofrece 290 plugins. Y acá podemos ver todos. Es espectacular. La verdad que está muy bueno. Tiene para manejo de cores, de cookies, para autenticación, para caché, para todo. Volvemos y acá como les decía, vemos los ejemplos que tiene y acá nos dice SM y CJS. Acá en todos, todos los ejemplos nos va diciendo todo esto. Pero ¿qué es todo esto? SM y CJS. Son dos formatos de módulos en JavaScript utilizados para organizar y estructurar el código de nuestras aplicaciones. ESM, ECMAScriptModules. Y CJS, CommonJS. ¿De qué se trata? El primero es un estándar de módulos de JavaScript definido por ECMAScript. Los módulos con ECMAScript utilizan las palabras clave import y export. Vamos un momentito al código y vamos a ver que acá utilizamos import y por ejemplo vamos a ver acá el controlador. Vamos a ver el modelo. Utilizamos export. Tanto para importar y exportar códigos. ECMAScript nos brinda la forma moderna y la que actualmente es la que más se utiliza. Mientras que CommonJS es esta que está acá. Es otro formato de módulos en JavaScript que se utilizó ampliamente antes de la introducción de ECMAScript. Por supuesto que el que popularizó todo esto fue NodeJS y es el formato predeterminado para la carga de módulos en entornos con Node. Aunque esta forma sigue siendo compatible con Node y se utiliza ampliamente en muchos proyectos ya existentes, está siendo gradualmente reemplazada por ESM, es decir por ECMAScriptModules. Por lo tanto nosotros vamos a trabajar ya con esta forma. Es por eso que acá nos brinda las dos. Pero nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto con ECMAScriptModules. Y vamos a ver qué cosas hay que tener en cuenta para trabajar de una manera más moderna codificando el código con Node y Fastify. Ahora vamos a ver la API que tenemos y vamos a probar las operaciones. Vamos a traer todos los documentos de nuestra base de datos. Muy bien, acá ya los estamos viendo. Presionamos en y los trae. Este es mi cliente MongoDB y tenemos acá estos documentos. Tenemos dos actualmente. Por lo tanto ahora vamos a otra operación que es la de crear. Vamos acá a post con el método post y vamos a crear. Vamos acá a la pestañita de JSON. En este caso estoy utilizando Insomnia. Podrían utilizar Postman o Thunder Client. Es exactamente lo mismo. Vamos acá donde dice descripción. Vamos a poner el nombre de cualquier artículo. Vamos a poner por ejemplo mermelada. Stock vamos a poner 50 y precio vamos a poner 30. Cualquier precio. Presionamos en. Crea el producto y nosotros le hemos pedido que nos devuelva la respuesta y también vamos a manejar los códigos de respuesta. Van a ver que todo ya lo ofrece este framework. Venimos acá a nuestra base de datos. Vamos a actualizar y tenemos acá nuestra mermelada. Ya tenemos la segunda operación que es crear. Vamos ahora por la tercera operación que es la de actualizar. Antes y ahora sí, miren, vamos a poner get y vamos a traer todos. Acá están los tres que tenemos actualmente. Y si ponemos acá, vamos a copiar este ID y lo pasamos acá. Y ponemos acá la acción, el verbo HTTP. Put. Vamos a poder actualizar. Y en el cuerpo, en el body, vamos a poner por ejemplo mermelada de ciruela, por ejemplo. Y cambiamos. Acá en vez de 50 vamos a poner 90 y precio vamos a poner 20. Presionamos send y nos devuelve ya la actualización. Mermelada de ciruela con los datos. Acá un ID y los típicos campos de timestamp. Es decir, la fecha de creación y actualización de los documentos. Venimos acá. Vamos a actualizar esta data y van a ver que acá va a cambiar. Y tenemos los cambios. Muy bien. Vamos a la última que es la de delete. Antes vamos a traer todos. Ponemos get. Quitamos acá este ID. Y vamos a eliminar este que dice atun en lata. Seleccionamos el ID. No hay problema con el JSON porque no se lo estamos pasando en esta operación. Solamente delete contempla que acá le pasemos un ID por la URI. Presionamos send y nos muestra el mensaje que hemos decidido con el código de status. 200 ok. Y le pedimos que nos muestre este mensaje. Ahora vamos a corroborar todo. Vamos a traer todos. Quitamos acá. Hacemos un get. Y tenemos todos los documentos. Muy bien gente. Si les interesa este tema. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar creando la carpeta para nuestros proyectos. En mi caso estoy en una carpeta local. Le he puesto Node.js a los proyectos. Y voy a crear una carpeta. Le voy a poner players. Ahora voy a arrastrar esta carpeta a Visual Studio Code. Ahora vamos a abrir una terminal. Y para ejecutar los comandos que vamos a ver ahora necesitamos tener ya instalado Node.js. Esta es la página oficial. Y esta es la versión recomendada para la mayoría de los usuarios. Es la versión LDS. Y la otra es la actual que tiene las últimas características que nos ofrece Node. En mi caso siempre utilizo esta versión. Y esta la utilizo algunas veces para probar. No hay ningún problema. Simplemente para los que no lo tengan instalado. Descargan el archivo. Es un clásico siguiente siguiente. Y ya van a poder utilizar Node.js y NPM. Porque en la instalación ya les ofrece esa instalación del paquete de NPM. Que es Node Package Manager. Ahora lo que vamos a hacer es inicializar nuestro proyecto. NPM espacio init menos y. De esta manera le damos y es a todas las opciones. De lo contrario nos iría preguntando cómo configuramos cada clave del archivo que se va a crear ahora que es Package.json. Presionamos Enter. Ahora ya tenemos este archivo. Y si no poníamos ese menos y. Vamos a tener que completar nombre, versión, cuál es el archivo principal, etc. Ahora vamos a crear la estructura de carpetas y archivos para nuestro proyecto. Primero vamos a crear los dos archivos principales. Uno se va a llamar server.js. Nuestro archivo para variables de entorno. Vamos a ponerle .env. Y ahora vamos a crear las carpetas. Vamos a crear una carpeta para la base de datos. Vamos a poner database. Una carpeta para el modelo, para los controladores y para las rutas. Estas carpetas es una convención llamarlas así. En otros casos, por ejemplo, a esta database también se le pone utils o config porque además se pueden agregar otros archivos, otras utilidades. En el caso de que tengamos distintas funciones. Ahora adentro de cada carpeta vamos a crear los archivos. Para controllers vamos a crear el siguiente archivo. Player.controllers.js porque vamos a realizar nuestro crew en base a jugadores, a players. Y vamos a tener pocos campos, ya sea el nombre y la edad, por ejemplo. Dentro de database vamos a crear un archivo db.js. En models vamos a crear player.model.js. Y en routes vamos a poner routes.js o también a veces se le pone index.js. Me parece que route es un poquito más descriptivo. Muy bien, creo que por ahora con estos archivos ya es suficiente. Acá para cerrar todo esto directamente presionan acá, botón derecho, close all. Y cierro todo. Ahora vamos a configurar nuestro archivo package.json. Dijimos en la presentación de que íbamos a utilizar ECMA script modules. La forma para configurar nuestro proyecto iba a ser con ESM. Para ello necesitamos agregar la siguiente clave. Apenas empezamos a escribir nos ofrece el tipo y acá tenemos los dos. Common.js o modules. Y lo dejamos así con modules. Ahora vamos a ver el tema de las variables de entorno. Vamos a crear la primera. Le vamos a poner port. Va a ser por donde va a escuchar nuestro servidor. Le vamos a poner 8000. Pueden elegir 5000. Es indistinto. Y en este caso no vamos a utilizar el clásico paquete que se llama .env, que es uno de los más utilizados. Ya que Node.js de forma nativa ya nos permite utilizar esto. Solo que tenemos que hacerle unos arreglos. Que se lo vamos a hacer ahora enseguida. Vamos a limpiar la consola. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un script. Es decir, nosotros para ejecutar nuestra aplicación siempre utilizamos Node espacio el nombre de el archivo principal. En este caso es server. Ahora no tiene nada pero enseguida ya va a tener el código que va a iniciar nuestro servidor. Pero también saben que podemos utilizar nodemon y el nombre de nuestro archivo. Pero también saben que en general se ve mucho esto npm start. Y de donde surge start es porque creamos un script. Y le vamos a poner start. Todo esto es clave valor. La clave va a ser start. Y el valor lo vamos a crear ahora. Como vamos a utilizar nodemon. ¿Por qué nodemon? Porque es mucho mejor ante cada cambio en el código que hagamos que se recompile automáticamente. De lo contrario, si utilizaríamos Node, deberíamos cortar el servidor. Volver a ejecutar. Después de los cambios. Y es tedioso. Es por eso que vamos a utilizar nodemon. Y acá vamos a poner nodemon y el nombre de nuestro archivo principal. En este caso se llama server.js. Pero como dijimos que vamos a utilizar variables de entorno, tenemos que utilizar las siguientes opciones. env file. Este flag, guión medio, guión medio, env, guión medio, file. Hace referencia que vamos a utilizar las variables de entorno. Y le tenemos que decir a dónde se encuentran. En el archivo .env. Por lo tanto, cuando ejecutemos npm start, va a levantar las variables de entorno que estén aquí. Y de esta manera ya no tenemos que instalar ningún otro paquete adicional. Ahora no va a hacer nada porque no tenemos nada de código todavía acá en server.js. Ahora lo que vamos a hacer es instalar los paquetes que vamos a utilizar. Muy bien. Hablamos de nodemon. Y lo vamos a instalar de forma global. Npm menos i de install. Pueden poner i abreviado o install. Es lo mismo. Menos g. Quiere decir que lo va a instalar de manera global. No solo en este proyecto. Vamos a poner nodemon. Yo ya lo tengo instalado pero no hay ningún problema y de paso lo puedo actualizar. Ahora vienen los dos paquetes que vamos a usar. Uno es el framework Fastify. Y el otro es un paquete que se llama Mongoose. Que es para poder mapear y realizar las operaciones mucho más fácil con la base de datos de MongoDB. Por lo tanto son muy poquitos los paquetes. Vamos a poner npm install Fastify. Y si le doy espacio acá en la misma línea puedo instalar el otro que es Mongoose. Y vemos como una vez que finalizó se crea una clave que dice dependencias. Y están los nombres de los dos paquetes que hemos instalado. Y al lado las versiones. Siempre utilizo las últimas versiones. O trato de utilizar siempre las últimas versiones. Una vez que ya tenemos estos paquetes. Podemos comenzar con la configuración de nuestro servidor. Con las configuraciones básicas. Lo primero es importar el paquete más importante que es Fastify. Acá le vamos a poner coma lúcura. Como saben el punto y coma el javascript no es obligatorio. Una vez que lo importamos podemos y debemos crear una instancia de Fastify. Esto se hace así. Acá tenemos este valor que es logger. Esto hace referencia al sistema de registro integrado que ya tiene Fastify. ¿Para qué sirve? Para mostrar mensajes de información, advertencia y errores. Pueden dejar en true o en false. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Una vez que ejecutemos el servidor. Ahora como código simple para iniciar nuestro servidor vamos a declarar una ruta. Como ya hemos creado una instancia de Fastify. Si ya utilizo esto. Lo voy a copiar en minúscula. Ya puedo utilizar los métodos. Si yo pongo punto ya puedo utilizar por ejemplo el método get de Fastify. Y funciona exactamente a cómo funciona Express. Donde acá vamos a poner la ruta. Quiere decir que cuando ejecutemos nuestro servidor localhost 2.8000. Porque es el puerto que hemos definido acá. Podemos ejecutar una función de callback. Esta tiene dos parámetros. En Express era request y response. En este caso se acostumbra a poner request y reply. Y adentro vamos a enviar. Vamos a utilizar replay send. Es otro método. Esto va a salir en el navegador. Y le vamos a poner cualquier clave. Por ejemplo le vamos a poner salud. Dos puntos y viene el valor. Le vamos a poner hola mundo. Por lo tanto ya tenemos. Lo hemos importado. Tenemos la instancia. Una vez que ya tenemos la instancia podemos utilizar los métodos. Y ahora lo que necesitamos es ejecutarlo. Entonces vamos a crear una función. Le vamos a poner start. Se acostumbra a usar una función de nombre start. Start server. Como ustedes quieran. Vamos a hacer que sea asíncrona. Y luego la inicializamos. Llamamos esa función. Así de simple. Y acá viene el código como vamos a inicializar todo. Acá vamos a hacer el uso del bloque try catch. Y enseguida ya cuando profundicemos un poco más en la parte de controladores vamos a explicar todo esto y por qué se usa try catch. Por ahora lo que significa es una forma de esta parte intentamos ejecutar todo el código y el catch capturamos las excepciones o errores en el caso de que haya algún problema. Básicamente es eso. Si utilizamos async es conveniente utilizar await. Y vamos a utilizar fastify. Y como nos permite utilizar los métodos vamos a poner listen. Es decir, que escuche. Que escuche ahora por dónde. Y bueno, como ya tenemos nuestra variable entorno, no necesitamos ningún paquete. Podemos utilizar process.env punto el nombre de la variable entorno. Port. Así de esta manera. Vamos a mostrar un mensaje que diga que el servidor ya está corriendo. Si pongo estas comillas invertidas son los famosos template string de javascript. Que quiere decir que yo acá adentro puedo poner texto y el valor de una variable. Por ejemplo vamos a poner server running in y acá puedo poner http dos puntos barra barra localhost dos puntos y el puerto. Y podría poner acá de nuevo todo esto. Pero como hay que volverlo a escribir y en el caso que no estemos, también otra práctica es directamente cortamos esto, creamos una constante, le podemos poner port y la dejamos ahí. Y acá la llamamos a port. Y acá la llamamos así. Peso y entre llaves ya podemos llamar a port. Mucho más rápido. Y acá finalmente utilizamos fastify.log, método log punto error. Y mostramos, vamos a poner así para no confundirnos. Error, pero acá con err, así simplemente así no nos confundimos. Y luego se ejecuta esto. Veamos qué es lo que sucede. Limpiamos la consola y como ya tenemos nuestro script que se llama start, simplemente ponemos npm start y vemos qué pasa. Y a la primera ya se ejecuta perfectamente. Acá está el log. En este caso me está mostrando información acerca del nombre de la PC, algún mensaje de que está corriendo en el servidor. Y si yo acá a este logger lo pongo en false, ahí recompila automáticamente y ya no me muestra nada. Miren, voy a cortar la ejecución y lo vamos a hacer ahora para que se vea bien. Y listo. Me muestra los datos de nodemon, pero ya no me muestra toda esa información que era con el logger estaba en true. Perfecto. Ya tenemos nuestro servidor corriendo y si accedemos a esta ruta que hemos definido, le pedimos que nos devuelva un saludo. Vamos a ver si es cierto. Si yo acá presiono control click, lo abrió y miren, ya nos está mostrando el mensaje hola mundo. Capaz que a ustedes no les aparece así porque no tienen esta extensión. Esta extensión es para Chrome, para este navegador y se llama JSON Viewer Pro. Directamente la buscan en Chrome Web Store y la instalan y se les va a agregar acá como una extensión. Y listo. De esa manera van a poder ver todo lo que sea en formato JSON de esta manera y le pueden cambiar los colores y todo eso. Aparte, si ponen acá chart, les muestra. Bueno, en este caso estamos trayendo poca información. Ya van a ver después lo importante que es. Y tenemos acá todo esto. Tiene un montón de opciones. Vamos a poner acá tree. Excelente. Ya tenemos entonces nuestro código básico para el servidor. Como se van dando cuenta, luego vamos a crear el enrutador para nuestra API. Y como se imaginan, acá vamos a dejarlo más limpio a nuestro server. Y para eso es que hemos creado nuestro archivo de rutas. Luego acá vamos a registrar esas rutas. Y todo lo vamos a hacer así, bien separadito. Así queda claro y se entiende bien. Ahora pasemos al tema de la base de datos. Yo les voy a dejar este link directo. Así ya llegan a la parte de download y pueden descargar acá todo para MongoDB en su PC. De lo contrario, pueden tipear en el navegador MongoDB download y también van a llegar a este link directo. Acá tenemos que venir a la parte de community server y seleccionar el paquete. Bueno, depende en qué entorno están. Si están en Linux, la instalación es de otra manera. Si utilizan Mac, es de otra manera. Pero lo estoy haciendo ahora en Windows y simplemente descargan el archivo y comienzan la instalación. Y dejan tildado todo por defecto. Porque cuando se instale MongoDB, se va a instalar el servidor de Mongo y un cliente de Mongo. El servidor les va a permitir, en el caso de Windows, que se instale como un servicio. De esa manera lo pueden detener, pueden hacer que se inicie automáticamente cuando arranca la PC y van a tener todas las funcionalidades del servidor de Mongo. Y un cliente para poder manejarse y ver la base de datos. Vamos a ver ahora el servicio. Ya lo tengo instalado. Pueden con un atajo de teclado poner inicio y R, que aparece esto. Y escriben service.msc y abre el administrador de servicios de Windows. Si no lo buscan por control panel, etc. Acá tengo todos los servicios. Si escribimos M, vamos acá y lo tenemos acá. MongoDB está en ejecución. Si yo lo detengo voy a tener errores y todo eso. Por eso es importante que siempre esté funcionando este servidor. Ahora vamos a ver el cliente de Mongo. Que se llama MongoDB Compass. Hay un montón de otros clientes. Pueden buscar cualquiera. Por ejemplo, acá tenemos MongoDB Compass. Este es espectacular. Funciona perfecto. Pero si quieren pueden buscar otros. Por ejemplo, no SQL Booster. Este también lo usé en algunos cursos. Tiene modo Dark, modo Light. Y acá les muestra un poquito algunas configuraciones. Studio 3T. Miren acá cómo es la interfaz. Este otro, Robo 3T. Es ahora se llama Studio 3T. Acá nos muestra un poquito la interfaz. Pueden inclusive utilizar la Shell de Mongo, que es directamente desde la terminal. Bueno, y de esa manera pueden encontrar un montón. Pero veamos por ejemplo acá. Nos vamos a conectar y me muestra las bases de datos. Esta es una base de datos de prueba. Y como les decía, acá pueden administrar todos, todas las colecciones, los documentos, todos. Tienen para editar, crear, eliminar. Tienen para ejecutar consultas, exportar data, para trabajar con los esquemas, con todo. Una vez que ya tenemos MongoDB, vamos a crear una variable de entorno más. Vamos a poner Mongo-URI. ¿Y qué viene acá? Acá viene la cadena de conexión. ¿Cuál es la cadena de conexión? Ahora les muestro. Vamos a cerrar acá. Y cuando le damos conectar, le voy a dar desconectar. Esta es la cadena de conexión. Esto es lo que tienen que copiar. Lo seleccionan, Control-C y lo pegamos acá. En muchos casos con localhost da error. Entonces pueden poner lo mismo que 127.0.01. De esta manera no tienen errores. Otra aclaración. Si acá no le ponemos un nombre, cuando comencemos a trabajar ya con los datos, a crear documentos, le va a poner por defecto el nombre Test. Miren acá. Me conecto y le pone el nombre Test. Luego tenemos la colección que se llama Products, pero a la base le va a poner Test. Por lo tanto, si queremos un nombre en especial, le ponemos acá el nombre. Entonces le voy a poner PlayersDB, por ejemplo. Ahora, ¿por qué utilizamos este guión bajo URI? Ahora, ¿qué significa URI? URI es un identificador uniforme de recursos. Es simplemente una cadena de caracteres que se utiliza para identificar de manera única un recurso en Internet. Este recurso puede ser cualquiera. Por ejemplo, documentos, imágenes, servicios, conceptos, etc. Este término URI engloba a dos conceptos, que son la URL y URN. El primero, URL, también significa localizador uniforme de recursos. Una URL es un tipo de URI que proporciona la ubicación específica de un recurso en Internet. Por ejemplo, cuando vemos HTTP, www.dominio.com, barra documento.pdf. Cualquiera, por ejemplo. Y la URN, que es nombre de recurso uniforme, es otro tipo de URI que proporciona un nombre único y persistente para identificar un recurso independientemente de su ubicación. A diferencia de una URL, un URN no proporciona información sobre dónde encontrar el recurso, solo su identificador. Por ejemplo, URN 2.ISBN, que es para libros, .045, lo que sea. Un nombre que puede ser alfanumérico. Bueno, simplemente a eso se refiere. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestro archivo de conexión y vamos a crear la conexión a la base de datos. Para ello vamos a database.db. Acá, por ejemplo, si les molesta todo esto, pueden pararse en el archivo que quieren estar, botón derecho, cerrar, close, others. Cerrar los otros. O sea, se cierran todos y quedan trabajando acá. Lo primero es importar Mongoose, nuestro ODM que vamos a utilizar, que nos va a facilitar trabajar con MongoDB. Ahora vamos a hacer unas configuraciones. Ya les explico todo con el método set. Y ahora vamos a crear nuestra función. Vamos a poner connect.db. Acá como parámetro vamos a pasar, le vamos a poner así URI. Y ya van a ver de dónde la vamos a traer. A todo esto lo vamos a exportar con export. Y utilizamos Mongoose.el método connect con nuestra URI. Y ahora les explico todo el código. Lo primero que hacemos es importar Mongoose, que ya sabemos que es un paquete de modelado de objetos de Mongo para Node. Mongoose nos permite definir esquemas, funciones para interactuar con la base de datos, como vamos a ver enseguida cuando creemos el controlador. Y lo hace todo de una manera mucho más sencilla y se puede estructurar muy bien. Ahora lo que hacemos es, en la tercera línea, es configurar Mongoose. Utilizamos strict query, lo ponemos en false. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el modo estricto de consulta. Este modo hace que Mongoose arroje un error cuando intentamos realizar una consulta con un campo que no está definido en el esquema del modelo. Esto ya lo vamos a ver ahora en el modelo. Pero imagínense que tenemos un modelo, tenemos definido los usuarios. Tenemos ID, nombre, edad. Y nosotros no tenemos definido, por ejemplo, nacionalidad. Y hacemos una consulta y vamos a obtener un error. Entonces, lo que hacemos al desactivarlo es que Mongoose va a permitir realizar consultas sin restricciones. Incluso si los campos no están definidos en el esquema. Es simplemente para eso. Luego tenemos nuestra función connectDB y llamamos acá a Mongoose.connect. Connect pertenece, este es el nombre que nosotros estamos creando para nuestra función, pero connect pertenece como a un método de Mongoose. Este método connect devuelve una promesa. Por lo tanto, ya podemos utilizar funciones para promesas. Y son las clásicas, then y catch. Hay muchas otras, pero con esta ya lo resolvemos rápido. Como saben, el método then es para cuando esto se ejecuta correctamente y catch es cuando tenemos un error o necesitamos capturar excepciones. Ahora vamos a probar esto. Vamos a ver si por lo menos nos estamos conectando. Y lo tenemos que probar acá en nuestro archivo server. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es importar la conexión. Vamos acá, vamos a poner import y vamos a traer a connectDB. Como la estamos exportando, miren, ya aparece aquí. Si no tuviese el export previamente, no la veríamos. Y al hacer clic, ya la tenemos acá. A connectDB ya la podemos utilizar. Y la vamos a utilizar acá adentro. Vamos a poner connectDB y le vamos a pasar la URI. Ahora, la URI, como saben, la llamamos process.nb. Y el nombre de la variable de entorno, que es mongo-uri. Ahora la tenemos. También podríamos directamente hacer lo que estamos haciendo acá, en el caso que después la metemos para otra cosa. Y la ponemos acá. Y podremos crear URI. Algo más sencillo. Y lo ponemos acá. Lo vamos a poner. Directamente ya ponemos URI. Miren, acá me dice si lo que quería poner era con el punto JS. Porque muchas veces si no ponemos la extensión nos da error. Y acá simplemente ponemos JS recompila. Y esto está funcionando perfectamente. Ya conectó a la base de datos. Porque este mensaje ya lo manda desde aquí. En el caso de que algo estuviera mal, nos mostraría no se pudo conectar. Y nos muestra el error que le estamos pasando acá, gracias al método catch. Por lo tanto, ya está todo perfecto. Perfecto. Por ahora, si nosotros vemos acá y refrescamos, no se ha creado nuestra base de datos con el nombre que definimos acá. Players.db. Porque todavía no hemos creado ningún documento ni nada. No hicimos una inserción acá. Una vez que lo hagamos, ya se va a crear y se va a crear la base de datos y la colección. Ahora vamos a pasar al modelo. Vamos a nuestro archivo model.js. Y lo primero también es de nuevo importar Mongoose. Y ahora creamos el esquema. Y le vamos a poner playerSchema. Y vamos a crear en base a qué? A Mongoose.schema. Y acá adentro es donde ya definimos nuestros campos. Y le vamos a poner nombre y edad. Para que sea muy sencillo. Para el nombre, vamos a decir que el tipo va a ser un string. Vamos a decir que sea requerido. Y en el caso, vamos a poner requerido, verdadero. Pero si queremos mostrar un mensaje, lo tenemos que poner así en un arreglo. Ponemos que sea requerido, pero por ejemplo que diga, por favor complete el siguiente campo. También podríamos decir que tenga un mínimo y un máximo. Y utilizamos lo mismo. Un arreglo. Vamos a poner que tenga como mínimo tres caracteres. Y para el máximo le podemos poner que tenga, no sé el nombre, que no pase los 50 caracteres. Y en el caso de que se exceda, mandamos el mensaje. Ahora vamos para edad. Vamos a poner que tipo sea numérico. number. Y acá lo mismo. Utilizamos el required y mínimo y máximo. Pero acá también se puede utilizar así min y max. Así simplemente. Y por ejemplo, acá le vamos a poner que el mínimo sea 16 años. Para decir algo. Vamos a cambiar el mensaje entonces. Vamos a poner así que no puede ser menor de 16 años. Y que le vamos a poner un máximo de que no puede ser mayor valor de 50 años. Como para hacer una prueba y ver las validaciones que podemos poner acá. Ahora vamos acá. Vamos a correr esto para que se vea un poquitito mejor. Voy a acomodar acá un poco el código. Acá, miren como lo acomodé. Podemos también poner los campos de timestamp. Y lo ponemos en verdadero para que los cree. Fecha de creación y fecha de actualización de cada documento. Y podemos utilizar un version key y lo ponemos en false. Este version key permite que Mongoose agregue automáticamente un campo de control de versiones. Y ese campo, la clave de ese campo es menos menos b corta. Y se lo pone a cada documento. Por defecto, viene en true. Por lo tanto, se lo podemos dejar en false. Acá verían ese campo. Como yo en estas pruebas ya lo había puesto en false. Es por eso que no me creó ese campo que se llama menos menos b. Si no, lo crearía. Muy bien. Finalmente lo que tenemos que hacer es crear el modelo a partir de este esquema. Porque aquí estamos definiendo el esquema. Ahora creamos el modelo. Le vamos a poner player model. Mongoose.model y a partir del esquema. Por lo tanto, le vamos a poner acá player, player schema. Y a todo esto lo vamos a exportar. Porque luego lo vamos a utilizar en el controlador. Y de esta manera ya tenemos nuestro modelo. Ahora vamos a pasar a configurar el controlador. Vamos al archivo player controllers. Y lo primero que vamos a hacer es importar el modelo que acabamos de crear. Acá nos aparece player model. Y le vamos a poner la extensión. Para que no tengamos el error de la vez pasada. Ahora, para tener un orden, lo mejor es crear los métodos todos bien separados y ordenados. Entonces vamos a tener los siguientes métodos. Los podemos poner con nombres generales o particulares. Por ejemplo, podemos utilizar el clásico get all. Vamos a traer todos los documentos. Get by ID. O podríamos poner get players. Para ser más específicos. Esto sería útil en el caso de que tengamos varios controladores. Por ejemplo, tenemos una colección de players. En el otro caso tenemos una colección de resultados deportivos, de equipos. Pero en nuestro caso podríamos simplemente utilizar get all. Y lo que tenemos que hacer, vamos a crear una función o un método. Como parámetro dijimos que en Express utilizamos request y response. Muchas veces lo abreviamos así. Que era lo mismo. Y en este caso se utiliza request y replay. Utilizando una función flecha. Tenemos distintas formas de exportar estas funciones porque luego las vamos a utilizar. Podríamos hacerlo acá. Simplemente con un prefijo export. Esto es válido. También podríamos utilizar module.export. Y creamos un arreglo. Y vamos poniendo get all y todas las otras que podemos ir definiendo. Y ya no utilizaríamos este export. Son distintas maneras. Yo prefiero en este caso hacerlo así. Entonces vamos a copiar este formato. Y esta no va a ser get all. Le vamos a poner get by ID. Este va a ser para crear. Vamos a poner create. Este va a ser para update. Y finalmente delete. Pero miren, acá nos dice que delete no es permitido como un nombre de variable. Así que podríamos ponerle, por ejemplo, delete player. Y ahí ya nos permite. Y bueno, si vamos a utilizar esto, podríamos ponerle acá a todo player. Create player update, etc. Get by ID player, por ejemplo. Get all players. Y le vamos a poner ahí con plural. Ahora vamos configurando acá cada método. Y acá viene algo que vamos a ver ahora. Miren esto. Vamos a utilizar el modelo. Dijimos que vamos a utilizar el modelo. Acá está. Porque al utilizar el modelo ya hacemos uso de los campos que hemos definido. Y como ya estamos utilizando Mongoose, el modelo ya lo utiliza. Miren. Acá ya lo utiliza. Podemos hacer uso de los métodos. Por ejemplo, el método para traer todos los documentos es find. El clásico find. Con este ya traemos todo. Sin filtrar trae todo. Pero como en este caso estamos desarrollando un API, lo conveniente es utilizar código para operaciones asíncronas. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que a esta función la vamos a configurar con async await. Y además vamos a manejar los errores utilizando tryCut. Ahora vamos a llegar a esa parte. Por lo tanto, hasta acá vamos a asignar ese resultado que nos devuelve todo esto, que trae todos los documentos a players. Y acá vamos a utilizar await. Acá en este caso vamos a traer todos los documentos que tengamos en nuestra colección y lo vamos a guardar acá. ¿Qué pasa si hay un error? Bueno, podríamos utilizar un if con una condición que diga si hay un error. Caso contrario, haríamos otra cosa. Podríamos utilizar un condicional, pero esta no es la forma adecuada. Para manejar todo este tipo de operaciones asíncronas, lo ideal es el uso del bloque tryCut. ¿Para qué sirve? Se utiliza para manejar errores que pueden ocurrir durante la ejecución de un bloque de código. Por ejemplo, este bloque de código. Fundamentalmente se utiliza para controlar funciones asíncronas y operaciones que arrojen excepciones. Y justamente lo que yo les decía, la pregunta sería ¿por qué un simple condicional if else no sería suficiente? Y la respuesta es que sí sería suficiente, pero solo podría manejar errores basados en condiciones específicas que nosotros podemos prever. No podría manejar errores que surjan de operaciones internas que no estamos controlando directamente. ¿Hasta cuántas condiciones podríamos poner? Si pasa esto, si el código del servidor nos devuelve un 500, hacemos tal cosa. Si el código del servidor es 401 que no está autorizado, nos devuelve tal cosa. Deberíamos generar un código muy grande en base a esas condiciones. El uso de tryCut proporciona una estructura más clara y legible para el manejo de errores. En cambio, lo que les decía, if else puede conducir una estructura de código más fragmentada y menos clara, especialmente en casos donde se necesitan múltiples condiciones para manejar diferentes tipos de errores. El bloque tryCut puede capturar excepciones no controladas. En cambio, el condicional if else podría pasar por alto errores que no se ajusten a las condiciones específicas que declaramos, dejando nuestra aplicación vulnerable a fallas no controladas. De esta manera, lo conveniente es encerrar todo en un bloque tryCut. Miren acá, si escribimos try, ya Visual Studio Code nos ofrece con este snippet crear ese bloque. Hacemos clic y ya lo tenemos acá. Entonces, dentro de try, vamos a poner acá, vamos a poner todo lo que queremos ejecutar perfectamente. Y en catch vamos a atrapar todas las excepciones controladas o no controladas. Una vez que tenemos acá esta devolución en players, podemos utilizar replay. Y ahora los métodos. Por ejemplo, vamos a mandar el estado, que esto es muy útil y también lo permite Express para nosotros ya tener un código de estado en la devolución de la API. Por ejemplo, si está todo ok, vamos a poner el código de estado 200. Para los que quieran aprender del código de estado, también les dejo el video que está en el canal, donde vemos toda la teoría de las API REST. Y acá podemos encadenar otro método, send. ¿Qué respuesta le vamos a enviar? Y nosotros le vamos a enviar que nos muestre todos los jugadores, todos los players. Finalmente acá en la parte del bloque catch, vamos a poner replay status. Vamos a poner un error 500 de internal server error punto send. Y acá podemos manejar el error. Ponemos message dos puntos error punto y el mensaje. Esto también podríamos luego hacer una prueba y desmenuzar todo esto que llega en formato json. Y es por eso que simplemente mandamos este mensaje. Cuando llegue a esto, tiene muchas más propiedades aparte de mensaje. Pero con esta es suficiente. Vamos ahora al método getByIdPlayer. Acá podríamos ya quitarle como estábamos utilizando, que quede así, getPlayers y get. Como ustedes quieran, esto es una cuestión de nombres nada más. Entonces podría quedar acá en singular, que tome un solo jugador y acá que tome todos players. Vamos a crear nuestro bloque tryCats. Y en este caso estamos pasando el ID. Porque como vimos en la presentación, cuando hacíamos las pruebas, capturamos el ID. ¿Y con qué lo capturamos? Con request. Punto params. Y se lo vamos a asignar acá. Acá hay distintas formas para hacerlo, pero lo podemos ir viendo por mensajes por consola. De esta manera capturamos los parámetros que estamos pasando por la URI y simplemente tomamos el ID. Ahora lo que necesitamos es usar el modelo, playerModel, punto y un método de Mongoose. Vamos a poner que busque por ID. ¿Y qué ID? El que estamos capturando acá, cuando estamos pasando por la URI. Vamos a poner ID. A todo este resultado se lo vamos a asignar a una constante y le podemos poner player en singular. Y acá vamos a dejar con await, porque estamos acá. Todo esto tiene que ir con async await, ya que estamos utilizando operaciones asíncronas. Y para que no nos olvidemos, acá también va a venir async en todas. De esta manera. Perfecto. Entonces acá en la parte de parámetros en la URI capturamos el ID, se lo pasamos en el modelo y utilizamos el método findById de Mongoose y obtenemos ese jugador. Vamos a poner acá adentro un condicional en el caso de que sea falsePlayer y vamos a decir que replayStatus un 404, punto send, que no fue encontrado. Acá con templateString, vamos a poner player y podemos poner la variable acá ID, no fue encontrada. Y si está todo ok, vamos a poner un status 200, que fue exitoso y le mostramos al usuario lo que trae player. Es decir, lo que tiene acá esto. Finalmente vamos a poner nuestro bloque cats. Vamos a poner exactamente lo mismo que tenemos acá. Lo podemos copiar. Todo esto. Es decir, vamos a capturar cualquier excepción o error. Acá está. Vamos ahora por el método de create. Vamos con nuestro bloque try cats. En este caso también usamos el modelo y el método create. Y en este caso, ¿qué necesitamos? Utilizar el request. Pero en este caso de request, de todo lo que estamos enviando, estamos en lo que es el body, el cuerpo, lo que vamos a enviar en formato JSON. Y se lo vamos a asignar a player, a una constante. Y vamos a poner acá respuesta con un status 201 de que ha sido creado. Y mostramos al usuario todo el jugador que hemos creado. Ahora vamos por el cat. Miren, ahora vamos a entrar por acá. Si se produce un error durante la creación del producto, en esta parte vamos a poder manejar ese error. Si el error se debe a una validación fallida, ¿y qué sería una validación fallida? Por ejemplo, vamos acá al modelo. Por ejemplo, acá de que no se introdujo el nombre o de que puso más de 50 caracteres. Quiere decir que la validación no se cumplió. Tenemos una validación fallida. Podríamos capturar y mostrarle al usuario estos errores, estos mensajes descriptivos, aún más descriptivos. Y acá sí podríamos utilizar un if con error.name y podríamos validation error. Que eso ya viene con todo lo que puede capturar el cat. Y acá podríamos buscar de ese error con un object.values. Miren acá. Acá lo único que estamos haciendo es buscando de todos los errores que tenemos ya previstos en el caso de los mensajes que estamos mostrando al usuario. Miren, porque acá nosotros podemos tener un montón de validaciones. Ya cuando nuestra API se hace mucho más grande, podemos tener un montón de validaciones. Y acá lo que estamos haciendo es mapear todo eso y estamos devolviendo al que le corresponde. Entonces vamos a poner constante. Vamos a poner errors y vamos a poner acá object. Y en la respuesta vamos a poner status. vamos a poner 400. Send. Vamos a poner el mensaje y vamos a poner validation error. Vamos a poner coma errors. Vamos a dejar ahí. Caso contrario, si el error no es una validación fallida, devuelve un mensaje genérico de error interno del servidor. Que este es el clásico cuando ponemos replay status y ponemos con un código de estado 500 de un server internal error. Y mandamos el mensaje en el formato que tenemos clave valor donde mensaje va a tener lo que nosotros le pongamos. Por ejemplo, ha ocurrido un error. Bueno, solamente acá lo único que le añadimos es esto para mostrar este tipo de mensajes particulares que estamos definiendo. No se compliquen con esto porque la idea es simplemente la misma que estamos aplicando y que venimos que es con el bloque try catch. Nada más que para eso. Vamos ahora con el caso del update. Vamos a crear nuestro try catch. Y acá tenemos que capturar las dos cosas. Lo que sería el ID y el body. Porque estamos diciendo exactamente a qué jugador vamos a actualizar los datos. Y en el body, porque en el caso de que actualicemos podemos mandar nombre, edad o los campos que nosotros tengamos. Entonces vamos de nuevo con el request param. Capturamos el ID. Utilizamos el modelo. Punto. Y acá hay un método. Hay varios métodos que tiene. Miren, les voy a mostrar. Acá en la documentación de Mongoose hay muchísimos métodos. Tenemos find by ID, find by ID and update. Tiene un montón. En este caso vamos a utilizar find one and update. ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el ID, dos puntos, el valor que estamos capturando. Acá puse unas llaves de más. Así. Entonces nosotros sabemos que en el documento tenemos esta clave que es guión bajo ID. Pero nosotros le estamos mandando este ID que estamos capturando. Además en request vamos a pasar lo que estamos enviando. Además vamos a pasar request punto body. Y acá vamos a poner new. Lo vamos a poner en true. Y que tomen las validaciones. Run validators. También en true. Ahora lo que podemos hacer es verificar si el jugador fue encontrado y actualizado. Podemos poner un if. Y esto, todo esto, para comparar, para poder hacer este condicional, se lo podemos asignar a update player. Para que sepamos todo lo que logró esa actualización. Acá le vamos a poner await. Por lo tanto acá ya tenemos todos los datos para poder comparar. Entonces si es verdadero, verifica si el jugador fue encontrado y actualizado. Un status 200, send. Y ya devolvemos todo acá, todo el jugador que fue actualizado. Caso contrario, si el jugador no fue encontrado, enviamos un mensaje de que ese jugador no fue encontrado. Finalmente ya en nuestro bloque CAD, si se produce un error durante la actualización del jugador, manejamos ese error. Y nuevamente si el error se debe a una validación fallida, devolvemos los mensajes de error de validación. Acá podemos tener básicamente lo mismo que ya tenemos acá en el create. Esta partecita. Podemos copiarla. Y ya la pegamos acá, porque es prácticamente, va en el catch del update. Básicamente la misma. Lo único que hace es mapear todos los errores que tenemos acá. Como les digo, acá son muy poquitos, pero a medida que vamos teniendo más campos y más modelos, sí que se hace grande y esto nos ayuda un montón. Muy bien, vamos con la última. Y si tenemos algún error, ya lo vamos a ver ahora al momento y lo vamos a corregir al momento de las pruebas. Pero vamos con la última, que es la de eliminar. Lo mismo, capturamos como parámetro el ID. Usamos el modelo. Y en este caso, miren ya los métodos que tiene Mongoose. Vamos a utilizar findByIdAndDelete. Si no llegamos a encontrar ese jugador, si esto es falso, devolvemos un status 404 que no fue encontrado. Así de esta manera. Finalmente, si está todo ok, ponemos un mensaje 200 con status 200 y le enviamos qué player ha sido correctamente removido, eliminado. Y ya por el bloque catch, lo mismo de siempre. Un status código 500 y un mensaje que ya va a tener el error, el mensaje de error que captura el catch. Muy bien, una declaración para que no se confundan si es que algo no quedó claro. El catch va a capturar todos los errores, las excepciones no controladas. Eso espero que haya quedado bien. Lo único que dice acá es para manejar los mensajes que nosotros estamos validando. Nada más que para eso. Si acá, por ejemplo, tuviésemos que nombre y edad fueran solamente required y, por ejemplo, acá yo simplemente pongo true y ya no pongo ningún mensaje. Y no pongo ni que tengo un mínimo ni un máximo. Y lo mismo acá. Ya esto ya, esta partecita no nos haría falta. Esto es para que vean ya cuando se van completando y las APIs se hacen más grandes. Espero que haya quedado claro. Una vez que ya tenemos el controlador, vamos a minimizar. Miren cómo nos quedaron los métodos. Ahora vamos a crear las rutas. Voy a quitar esta ventanita de terminal. Entonces lo que tenemos que hacer es importar los métodos de nuestro controlador, los que ya tenemos configurados. Y acá podemos hacer uso de la desestructuración. Y lo hacemos de la siguiente manera. Podemos poner import. Lo va a hacer automáticamente acá la IDE de Visual Studio. Y ponemos getPlayers y cuando haga clic ya lo toma así entre llaves. Esto es la desestructuración. Y acá nos vamos a acordar de ponerle la extensión. .js. Vamos a ir trayendo todos los métodos. GetPlayers, GetPlayer en singular, Create, Update, Delete. De esta manera. ¿Qué es lo que vamos a crear ahora? Una constante. Le vamos a poner Rhoads. Acá definimos nuestro enrutador. Y al igual que cuando usamos Express. Vamos a poner así Fastify. Acá no hace falta. Acá lo está importando, pero no hace falta. Fastify, Options. Y acá definimos las rutas. Esto sí va a venir con Async. Y finalmente vamos a exportar estas rutas. Para manejar las rutas, vamos a venir acá a la documentación. Y es muy, muy extensa la documentación. Miren todo lo que tiene. Pero nos dice que acá hay una forma muy fácil de manejarlas y es utilizando Fastify. El método y entre paréntesis la ruta y todo eso para definir nuestros Endpoints. Entonces vamos a utilizar eso. ¿De qué se trata? Ponemos Fastify. El método Get. Y acá viene a dónde va a apuntar. Y una vez que hagamos barra, qué método desencadena. Ahora se los muestro con un ejemplo. GetPlayer. El próximo es para un jugador. Punto. El método o verbo HTTP Get. Pero en este caso es barra dos puntos ID. GetPlayer. Se los voy a mostrar ahora. Miren acá. Voy a utilizar un blog de notas que se vea bien. Cuando ejecutemos nuestra aplicación, nuestro servidor corre en esta dirección. ¿Cómo es la dirección? ¿Cómo se forma? Se forma con HTTP, dos puntos, barra, barra, localhost y el puerto. En este caso es 8000. Hasta ahí, perfecto. Nosotros enseguida, cuando terminemos el enrutador, lo vamos a registrar acá. Así se hace. Y le vamos a decir de que vamos a utilizar un prefijo. ¿Qué es un prefijo? Es lo que va a venir luego de esto, pero antes de la ruta. Es decir, nosotros le vamos a poner acá. Le vamos a poner API, barra, players. Otros le pueden poner API, barra, versión 1 de la API, barra, players. Nosotros no vamos a utilizar las versiones, lo vamos a dejar así. De esta manera, cuando se ejecuta el servidor y ya tengamos el enrutador, ya no solamente va a decir esto, va a decir todo esto. Al momento de apuntar, ¿no? Al momento de apuntar al API. Y acá lo que le decimos al enrutador es que, cuando en el endpoint diga todo esto y, barra, y aparte esté seleccionado el método get, ejecute este procedimiento. Por ejemplo, cuando esté acá y diga get y tenga todo esto API players y aparezca esto, porque si nosotros tampoco lo especificamos, ya al ser la ruta raíz, ya lo interpreta como que esto ya está acá. Pero, por ejemplo, vamos a ver el método getById. ¿Cómo es que se ejecuta getPlayer? Porque sabe, nosotros estamos diciendo que cuando sea get, acá, cuando sea get, y acá, aparte de la barra, tenga un ID, por ejemplo, vamos a copiar este ID, ejecute esa función que me trae solamente un documento. Entonces, acá se va formando así de esta manera. Es por eso que lo ejecuta. Por ejemplo, vamos con otro. Vamos con fastify.post. Y acá también es barra. Miren, acá también es barra. Pero el método es distinto. Es post. Y le decimos que ejecute createPlayer. Por lo tanto, acá, si esto es post, y acá es barra, o directamente está así, que ya saben que es la raíz, acá, y el método es post, va a ejecutar este método, createPlayer. Y así sucesivamente. Para el método put, acá no solamente tiene que saber que es barra, sino que también en put, le tenemos que pasar con el ID que queremos actualizar. Update. Y finalmente, delete. Dos puntos, ID, que ejecute deletePlayer. Es así de sencillo. Espero que haya quedado claro esa explicación. Una vez que ya tenemos nuestro enrutador, miren, por ejemplo, acá, los métodos que no utilizan el ID son el get y el post. El getPlayers es porque trae todos. No le interesa que le pasemos un ID. Post no le interesa porque el ID, una vez que creemos un nuevo jugador, ya el motor de MongoDB genera el ID. Este ID, este alfanumérico, lo genera ya Mongo. Por eso es que no necesita que le pasemos. Y aparte, captura, ya saben, el método, captura todo lo que le mandamos acá, en el body, en formato JSON. Luego put y delete. Muy bien. Ahora vamos a nuestro servidor. Esta ruta era de prueba, para mostrar el mensaje hola. Ahora no. Ahora vamos a utilizar las rutas que acabamos de crear. Y acá viene lo que les quería mostrar y que les dije recién. Vamos a poner Fastify Resister. Y tenemos que traer routes. Miren, voy a seleccionarlo y ya lo importamos. Perfecto. Pero podemos hacer uso de una propiedad que se llama prefix, para prefijos. Y le vamos a poner dos puntos. Y acá viene lo que les decía. Vamos a ponerle API Players. Otros le ponen versión 1. Y a medida que van cambiando las versiones del API, esto va cambiando. Pero con esto se va a entender. Y acá está lo que les decía. Ahora sí, tenemos este prefijo. Además de toda esta dirección, donde se ejecuta el servidor. Por lo tanto, ahora sí, ya sabe que si ponemos barra, barra un ID, ya sabe qué método tiene que ejecutar. Además de lo que seleccionamos acá del verbo HTTP. Acá, ¿qué nos quedaría? Esto está perfecto. Acá nos dice que el await, en este caso, no afecta a esta expresión. Solo me quedaría acá un simple condicional. Si quieren lo ponen, si no, no, para que no se compliquen. Vamos a quitar acá este await. Es un error acá. Miren acá. Solamente esto. Y este console.log lo voy a poner acá adentro. Y acá pongo en el caso de que si sea verdadero el error. Si existe un error. Vamos a poner un mensaje por consola. Como saben, console.soporta table, console.log, no solamente el log. Y hay otro que es error. Y le pasamos esto que queremos ver. Y de lo contrario que diga que está todo ok, que levantó el servidor. Vamos a abrir la terminal. Y vamos a ejecutar nuestro script. npm start. Y funciona perfectamente. Nos dice conectado a la base de datos. Porque hace la conexión acá. Y server corriendo. Miren qué pasa si yo bajo el servicio de la base de datos. Vamos a service. Acá está MongoDB. Lo voy a detener. Y voy a cortar la ejecución. Voy a detener el servicio. Y ahora lo voy a ejecutar. Lo primero que va a pasar es que cuando ejecute esta función. Va a dar un error. No va a decir conectado. Y miren. Devolvió una promesa. Demoró un poquito. Pero me dice acá. No se pudo conectar a la base de datos. No se pudo. Y pone la excepción que capturó. Mongoose Server Selection. Y pone todo. Por lo menos nos da una pista. Y en este caso nos dice localhost puerto. Quiere decir que algo con el servidor de Mongo no está bien. Porque este es el string de conexión. Este era. ¿Se acuerdan? Miren. Si venimos acá a las variables de entorno. Vemos que acá está el string de conexión. Que es al que hace referencia. Entonces vamos a cortar esto. Y vamos a ejecutar. Iniciar. Le vamos a dar a nuestro servidor de Mongo. Excelente. Corremos de nuevo. Y perfecto. Nos muestra el conectado a la base de datos. Servidor corriendo. Porque en este caso le puse eso. Acá le podría poner también el get de API Player. Acá podría ponerle. Miren. Si yo ingreso acá. Lo primero que va a ejecutar es en el navegador. El método. Porque según mi enrutador. Si ingresa acá. Y el método es get. Get Player. ¿Por qué? Porque por defecto los navegadores. El método por defecto es get. El verbo HTTP get. Entonces debería traerme todo. Pero en este caso no tenemos nada. Así que debería mostrar un arreglo vacío. Vamos a ver. Y miren. Muestra un arreglo vacío. Porque no hemos creado uno. Ahora sí. Vamos a hacer las pruebas. Vamos con el primero que es crear un producto. Bueno. Acá teníamos todo esto. Acá no tenemos descripción. Tenemos name y edad. Solamente. Vamos a quitar esto. Vamos a empezar por Juan Pérez. Método post. Acá está players. Está todo ok. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y nos dice. Ahí está. Excelente. Miren. Ya maneja la primer validación. ¿Cuál era? Vamos al controlador. Vamos a Create. Y funcionó perfecto la validación. Me está mostrando el error que habíamos puesto. Donde en el modelo. Y me dice. No. No puede ser mayor a 50 años. Y acá pusimos 90. Entonces vamos a poner que tenga 30. Y miren. Nos devolvió el código. 400 bad request. Acá está. Y ahora. Supuestamente está todo ok. Nos debería devolver un 201 de status. Y el nombre que estamos agregando. Todos los datos del jugador. Y funciona correctamente. Nos devuelve todo lo que ha creado. Nombre Juan Pérez. Edad 30. Pasó todas las validaciones. El ID. Y todo esto ya lo genera. En Mongo. Porque nosotros especificamos acá en el modelo. De que sí. Timestamps. Son estos dos campos. Create y update. Estos dos. Y el motor de la base de datos. Como les decía. Miren. Si yo acá. Version K. Lo pongo en True. Miren. Acá. Miren los campos que me duró. 2. 3. 4. 5. Miren ahora. Vamos a poner otro nombre. Vamos a poner. Ana López. 25. Lo voy a quitar. A ver qué es lo que sucede. Porque acá me dio un error. Vamos a probar de nuevo. Y miren. Ahí sí. Me dijo como que Version K. Debe ser falso. O una cadena tiene un booleano. ¿Qué es lo que pasa? Por defecto. Si no lo ponemos como false. No lo crea. Pero hagamos en cuenta. Que no estamos configurando nada. Y directamente. Si no lo ponemos. Este es el resultado que vamos a tener. Y acá está. Esta clave que les decía. Por lo tanto. Control Z. Y lo vamos a dejar así. En false. Como lo configuramos al principio. Ahora el nuevo que vamos a crear. Vamos a ponerle acá. 21. Ya lo crea sin esa clave. Espero que vaya quedando claro mucho más. Ya tenemos la operación de post. Vamos con la de. Vamos a traer todo. Ven acá. Es indistinto. Si yo le pongo acá. Va a traer todo lo que hemos creado. Excelente. Trae todo lo que hemos creado. Vamos a actualizar algunos. Vamos ya por la próxima operación. Vamos con Ana López. Vamos a copiar el ID. Vamos a pegar. Vamos con el método put. Y le vamos a poner acá. Vamos a aprovechar esto. Ana López. Que está actualizado. Y en vez de 21. Vamos a poner 31. Vamos a ver si está funcionando todo ok. Y está funcionando todo ok. Vamos a traer todos. Y vamos a eliminar este que dice Ricardo Jaime. Entonces nos van a quedar dos. Vamos a poner el ID. Seleccionamos el método delete. Y nos dice el jugador exitosamente que ha sido eliminado. Vamos a ver todos. Y está perfecto. Vamos a abrir MongoDB Compass. Para ver cómo está nuestra base de datos. Muy bien abrió. Conectamos. Y miren lo que les decía. Ya tenemos nuestra base. PlayersDB como habíamos especificado. La colección Players. Y tenemos los datos que estamos mostrando. Muy bien gente. Espero que este video les haya gustado. Pueden seguir probando más validaciones. Y probando otros métodos con Mongoose. Nos vemos en próximos cursos y videos. Muchas gracias. Chau.